Vamos a empezar comentando las ofertas de la semana, las ofertas con Goal y tal que han puesto. Y a ver, no creo que haya nada interesante porque generalmente suelo tener lo que me interesa, pero bueno, igual algo me interesa o os puede interesar a vosotros. Esta semana, aparte de las ofertas con Goal, están las ofertas, las Spotlight Shades, que son como ofertas especiales para editores. Esta semana son en juegos de Ubisoft y el precio puede variar un poco, depende de la región y acaban las ofertas el 9 de marzo, ¿vale? Vamos a ver. No las he visto, así que no sé cuáles hay. A ver, ¿pongo una canción de fondo o algo? Espérate, voy a poner la canción de Halo por aquí de fondo, que creo que la tengo por aquí. Uy, perdón, esta no es. Voy a bajar. Que se quede muy de fondo la música. Ahí, muy de fondo. Y comenzamos, a ver. Alien Isolation de Collection. En fin, ha estado muchas veces en oferta, pero si os gusta Alien y os gustan los juegos de miedo, compradlo. Bueno, de hecho, si tenéis Game Pass, recordad que está en Game Pass, tanto en PC como en Xbox está disponible en Alien Isolation. Tiene un juegazo mayúsculo de terror, ¿eh? Un juegazo de los mejores que existen, en mi opinión. América, este no sé cuál es. Assassin's Creed retrocompatible. ¿Cómo va compatible? Ah, vale, que es de la Xbox One. El remaster. O es el de Xbox original. Ah, vale, uf. Me he confundido con PC of Persia. Vale, vale, es de 60, pero es retrocompatible. El Assassin's Creed 1, por ejemplo. Que está mejorado, por cierto, ¿eh? El 1 está mejorado para One y para Series. En fin, todos los Assassin's Creed, ¿no? Pues si os interesa un poco Assassin's Creed Chronicles 6, creo que es Arcade, ¿no? Sí, este sí. Bueno, todos los Assassin's Creed, ¿no? Están bastante bien de precio, me parece. 60, 70%. A ver... Pero a mí no me interesan. Los Assassin's Creed, me gustó el Origins, pero... No es una saga que me apasione, ni mucho menos. Shield of Light, muy chulo este juego de... Este juego de Ubisoft está doblado a la español y es un RPG por turnos, digamos, básicamente. Pero este, ¿este es de la pasada generación? Este creo que es de T-60. Y no sé por qué me viene a la mente como un juego súper antiguo. O sea, súper antiguo. De T-60 o muy, muy principios de la One. Me suena. Far Cry 2, Far Cry 2, Far Cry 3, 4, 5... El 6 no, porque no ha salido aún. Far Cry Primal, For Honor, que está mejorado. Creo que el mejor honor hará un mes, un par de meses para Series X. Para Series, que va a 60 FPS. Ghost Recon Breakpoint. No me interesa. 75%. Gravel, Gravel, Gravel. ¿De qué me suena Gravel, tío? No. Me he confundido. No, no es el que pensaba. Aproxia. I Am Alive. Este es de T-60. Este es de T-60. Es retrocompatible. Immortal. ¿A qué precio está? Immortal. ¿A 40 euros? ¿30 euros? ¿30? ¿42? Bueno, no está del todo mal para un juego que ha salido... Tiene un par de meses, pero bueno. Maldita Castilla. Si os gustan los juegos retro, muy recomendable este. Si os gustan los juegos retro, y aparte es español. Si os gusta, por ejemplo, Ghosts and Goblins y del estilo. Es muy del estilo. La Noir, 50%. Monopoly. PN21. Need for Speed. Que por cierto, ahí noticias esta semana. Ahí noticias esta semana de Need for Speed. Nada interesante, pero bueno. Outland. Pis of Persia. ¿Este es el original original? Sí, sí, este es el original. Este es el arcade. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el arcade. Este es el arcade. Este es el PSO original. Bueno, o el remake que hubo, así estilo... Es retrocompatible, tanto este como el de las arenas del tiempo son retrocompatibles. Rabbid Invasion, Rayman Legends. Juegazo el Rayman Legends, tío. Juegazo, tío. Brutal. Con el tema de la música, está chulísimo este juego. Red Dead Redemption, 55%. ¿En cuánto se queda? 35, 30 euros. 27 euros, eh. Muy recomendable, eh. Muy recomendable. Tiene ya un par de años, pero hostia, 26 euros por este puto juegazo. Esto es un buen precio, eh. Muy, muy buen precio por Red Dead Redemption. El 2 me parece... Una puta maravilla. Una maravilla. Rock Smith, una nada. Star Trek, DLCs. Step, no me interesa. Operidoras, Vertennis Blast, The Crew. Hostia, el de Division tiene una oferta, pero de la hostia. ¿Dónde está el juego? Este. Está a 8 euros. Ah, no, me he equivocado. Bueno, igualmente, está bien, ¿no? 18 euros está de puta madre por el... Ah, esta es la edición especial. Y mira, esta es la edición especial. La edición normal está a 9 euros. 9 euros la edición normal. Del de Division 2. Tela. ¿Cuándo salió? El año pasó. Bueno, hace un par de años. Hace un par de años. Joder, aún así. 9 euros hasta que te cagas. Aparte, está mejorado por series. Va a 60 FPS. Y tela, tela, eh. Tela, tela. Muy buen de precio. Los Sims no me interesan. Devil Within. En fin. Si os gustan los juegos así con toques de terror o de terror, muy recomendable el Devil Within. ¿A cuánto se queda? Unos 15 euros, como mucho. 20 euros. 20 euros. Bueno. Sigue estando bien. Sigue estando bien, pero bueno, para el tiempo que tiene, pienso que podría costar 12, 15 euros como mucho. Al menos la edición normal. Tiene la demo gratuita, por si queréis probarlo. The Surge. No está mal, eh. Si os gustan los juegos al estilo Dark Souls, voy a ir contendiendo también echarle un ojo al The Surge 2. Breakpoint. Me parece una puta mierda, sinceramente. El Breakpoint me parece un chasco monumental. Rainbow Six Siege. ¿A cuánto está? Rainbow Six. Rainbow Six. Pero yo quiero la edición normal. Mira, aquí hay un pack del Rainbow Six Siege. Más el Tom Clash y Breakpoint. ¿A cuánto queda? 23 euros. Ah, no está en España, vale. ¿Y a cuánto está el Rainbow Six Siege? Tiene que estar muy barato el Siege. Estos son juegos retrocompatibles. Dios, el Rainbow Six Siege Vegas. Dios, el Rainbow Six Siege Vegas. Dios, el Rainbow Six Siege Vegas. Dios. Qué putos vicios al 1. Qué putos vicios al 1. En la Xbox. Qué putos vicios. Qué putos vicios. Madre mía, tío. Es printer del Blacklist. El Blacklist está mejorado. El Black... No. No, no, no. El Blacklist no está mejorado. Espérate. Espérate. A ver cuál es. Sí, este sí está mejorado. Este está mejorado para Series X y Series S. Y para One también. Sí, sí. Está mejorado. El que no está mejorado me he confundido con el Double Agent. Que no está mejorado. Y se nota un huevo. Conviction. También este es retrocompatible. Este tampoco está mejorado. No, me he equivocado. Bueno, este tampoco está mejorado. Ni este. Ni este, ni el Double Agent. Ni el Conviction está mejorado. El que me pasé fue el Conviction. El que me pasé era unos 2-3 años. Fue el Conviction. Que se nota mucho como... Jugablemente. The Division hereda la jugabilidad de Splinter Cell. Se nota muchísimo. Si habéis jugado a The Division y juegas a Splinter Cell Conviction, les ves muchos parecidos. O Splinter Conviction, juegas después a The Division y dices, hostia, es la misma jugabilidad pero mejorada. Básicamente. Trials Fusion. Dios, el Trials, ¿eh? Cuando se hizo famoso, se hizo súper famoso en la Xbox T60 como juego arcade. Fue un exitazo brutal. Fue un exitazo este. Fue un exitazo. Pero un exitazo. Y después Ubisoft lo compró. Ubisoft compró el estudio y no sé, empezó a lanzar ahí varios Trials. Está guay esa saga. Me partí la polla. La primera vez que jugué al juego me partí el culo. Pegándomela con el motorista. Wasp Dogs. El 1 me parece una mierda, la verdad. No me gustó nada. Me lo compré con unas expectativas muy altas y después me parece malísimo. Argumentalmente, ¿eh? Este es un pack del 1 y el 2. No está en España. ¡Cabrones! Quería ver cuánto estaba, hombre. Pero el Wasp Dogs 2 tiene que estar súper barato. Tiene que estar a cuantos. 10 euros. Está bien. Está bien. No es un IP que me guste. El rumbo que he tomado no me gusta, pero... Pero bueno. Ahí está. 10 euritos. Wasp Dogs. Zombie. Zombie. ¿Este? Este es el Zombie Yu. Ese es el Zombie Yu que... 4 euros. No sé cómo de miedo es. No sé cómo de miedo es, pero si es de miedo... Si está bien hecho y tal... Tengo que plantearme comprarlo. Y jugarlo para octubre. Octubre del terror y cosas así. Bueno. Y ahora vamos a ir a los retrocompatibles. Que ya han aparecido algunos. Han aparecido los retros de Ubisoft. Pero aquí están los retros. Hay más retros, supongo. Sí, aquí arriba no estaban todos, parece. Aquí están todos retrocompatibles. Son las ofertas de T60. Y marca los que están retrocompatibles. Ah, sí, sí estaban arriba. Sí, sí estaban arriba. Claro. Claro. Esto lo ponen por si solo te interesan las ofertas de T60. Pero claro, como los juegos retrocompatibles de T60... ...ponen parte también de los de la Xbox One... ...pues te los incluyen aquí arriba. Mal. ¿A cuánto están las arenas del tiempo? ¿A cuánto están las arenas del tiempo? ¿A un euro? ¿Really? ¿A dos euros? Y este está mejorado. Los juegos de la Xbox original y los retrocompatibles están mejorados automáticamente a 4K. Todos los juegos de retrocompatibles de la Xbox original están mejorados. No sé si llegan a 2K en la One normal, 4K en la Xbox One X y 4K en la Series X. A 4K es seguro en la Series X y en la One X seguro que es a 4K. Los de la Xbox original. Hostia, pues este me lo dejo abierto porque... ...porque me interesa, ¿eh? Está muy baratito. Aparte de ese, no me interesa ninguno más. Los que están en oferta... Tienen algunas ofertas buenas en general, Ubisoft, pero... ...Wars 2 no me interesa, Assassin's Creed no me interesa. Immortal... Immortal sí me interesa. Pero como tengo ahora mismo otros juegos pendientes... ...porque jugué la demo y me moló bastante. Bastante más de lo que pensaba. Pero como tengo otros juegos, posiblemente... ...lo deje pasar. Juegue mientras a cosas que tengo por aquí. Y cuando esté a 30€ o por ahí... 30€, 25€... ...siempre depende de cómo de ocupado esté con otros juegos... ...lo compraré. Y ya está. Pero está bien, está bien. Bellongo tan débil y es retrocompatible... ...y el del 2 no se sabe nada. ¿Cuánto está? 3€ y 2€. Este ya lo tengo porque este lo regalaron con el gol. Este lo tengo ya descargado. No con esta cuenta, pero sí. Vale. Vale, pues aquí corto el vídeo de YouTube. Los que habéis llegado hasta aquí, que no se os olvide... ...darle un like si os ha gustado y suscribiros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!